Adrián Uribe reacciona ante el nuevo romance de Marimar Vega. Hace poco se especuló que la actriz Marimar Vega había retomado su relación con el también actor Adrián Uribe e incluso se rumoró que vivían juntos compartiendo viajes. Sin embargo hace poco dejó impactados a todos una noticia donde tenía como protagonistas a Horacio Pancheri y Marimar siendo los mismos medios quienes los juntaran. Ante esto Adrián Uribe reaccionó revelando si es verdad toda esta polémica en torno al reciente acercamiento de su ex con Pancheri. Adrián aseguró estar acostumbrado a todo tipo de especulaciones en giro a su vida personal. Aún más a menudo ser relacionado con su expareja Marimar con todo lo que publica en sus redes sociales. También respondió al ser cuestionado si considera una amiga a Marimar Vega. Sin embargo no podía ser infaltable las incómodas preguntas de la prensa teniendo como primer punto cuestionarle si considera a Horacio Pancheri la pareja ideal para Marimar. Por otro lado Adrián platicó que tuvo una pequeña infección estomacal, sin embargo no está relacionado con lo que vivió hace algunos meses por la peritonitis de la cual fue víctima. Recordemos que uno de los escándalos surgió debido a un vídeo que compartió Horacio Pancheri en su cuenta personal de Instagram y es que en el clip aparece Marimar Vega donde se puede captar a ambos en el cumpleaños de la cantante Maite Perroni. Algunos de los usuarios empezaron a enviarle cientos de mensajes a Horacio Pancheri preguntándoles sobre su ex novia Paulina Goto. Sin embargo el actor Adrián Uribe también compartió el vídeo a través de sus historias de Instagram, revelando que se encuentra extrañando a Marimar Vega, publicación que fue clave para que los fanáticos siguieran con la historia. ¡Suscríbete al canal!